Tiene que haber, carnales, el colectivo Libertaria, realiza año por año este evento, cabrones. Y este es el tercer año, y este evento es totalmente gratuito para todos ustedes. ¿Para qué? Para que les enseñemos que hay otras alternativas, cabrones, y no nada más manadas de copes que no tienen ni padres, pinches chamos y micaponos. ¡A luego! ¡Que sepan, cabrones! Y aquí en Santa Clara también hay propuesta, cabrones. Y hay una apuesta de su otumacia, orgullosamente de Santa Clara y de todos ustedes, cabrones. ¡A luego! ¡Bien, carnales! A ver, esta canción nos pasamos a retirar. Esta canción se llama ¡Rebelión! ¡Bien, carnales! ¡De ausgracia! ¡Libre conversión! ¡Es posible para la constitución descrito! ¡Bien, carnales! Orden y ley, exclamar su parol, y sin sensatez, posifera la institución. La ley es yugo, y el que quiera librarse de yugo tiene que quebrarlo. Una camarada y congresista, devora los brazos, las piernas del pueblo. La ley del Estado-Gobierno es indigna. El primer ambicioso la llama por su derecho. El artículo primero dice, salve la explotación. ¡De lo mejor el hombre! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! La ley que ordenan, no arrancar de las manos del rico, la riqueza que nos ha robado. La ley conserva, la revolución renueva. En 1910, el canal ya triunfó, el código de Carranza nada cambió. La miseria proletaria sustenta la gula burguesa. En 1910, la revolución se traicionó, el código de Carranza es un cadáver. No tiene derecho a regir a la humanidad. Ilegal quemar una fosa, en tierra a la república burguesa. Rebeñón, 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 rebeñón. ¡Rebeñón! Recepto a mi propiedad, exige el patrón. Cástico en su misión, reclama la institución Si la ley es justa, para que el carcelero Si la ley es justa, para que el horizonte Si la ley es justa, para que el juez Si la ley es justa, para que el vergüenza Si la ley es justa, para que el carcelero Si la ley es justa, para que el funcionario La ley es justa, por sus ámbitos y cuento A la ley es justa, responete el día Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario Si la ley es justa, para que el funcionario ¡Los hermanos! ¡Está! El lado izquierdo ¡El brazo! ¡Está! ¡Los hermanos! ¡Es la mano de la cabrón! ¡Ale! ¡Quieres! ¡Ros hermanos! ¡Has de cabrón! Eso es, ya sabes de tu gracia, de tu gracia si haces estudiante y tu gente, y pues que exista en la matrícula que está grisando un abrazo a la vida de ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!